El karma Cintia Casarín Un aplauso para Cintia Se presta para el show Yo no haría eso Y mañana Así que mañana viene En exclusiva Cintia Casarín Para que diga sus declaraciones Acerca de todo el revuelo De lo que ha pasado Alrededor de la leyenda de Robotín En la última semana Así es, no se pierdan el programa Luego de subir tiktoks llorando y borrarlos Porque la hicieron mierda en los comentarios Y luego de que Robotín empiece a remontar Con una chica en sus directos Vuelve a seguirlo Para hacerle daño ¿Cómo se llama la nueva conquista de Chales? Mi mamá cielo Cielo La distinguida dama Llamada Cielo ¿Podrá conquistar el corazón Del robot? Yo no sé Pero hoy día Robotín pagó la cuenta Dos veces Mañana No se lo pierdan En el canal de siempre Las declaraciones En vivo y en directo Solo en este programa Y en este canal Cintia Casarín En vivo ¿Qué tendrá que decir? No sé Yo estoy un poco nervioso también ¿Por qué? No sé Si la veo y me atrae Este conchazo No tiene código Pero